Música Yo iba ayer lunes a hacer una aplicación, yo soy ingeniero agrónomo, iba entre la carretera de San Francisco a la Guarana y una camioneta blanca, yo iba en mi villa, normal, me impactó, parece que iba borracho, me impactó por atrás y me tiró hacia la camioneta. ¿Qué hizo luego entonces? No, emprendió la oída de una vez. ¡Oh Dios! Sí, estábamos haciendo los papeles del lugar para ver si damos una placa y tomar cartón en la zona. ¿Específicamente dónde fue que sucedió la acción? Entre la carretera de las Guaranas, de San Francisco a las Guaranas, pues donde está la leche rica por ahí. ¿Los daños que sufriste? ¿Qué te pasó? Tengo un hoyo, un pelado grandísimo aquí también, ahí, en el pie y estoy pelado entero. Entonces, ¿a bordo de qué tú ibas? Yo iba en mi motor, yo iba con toda mi protección, con mi casco, con mi abrigo y todo, por eso no fue, no pasó a cosas mayores, yo iba aquí protegido, pero como quiera me siento el cuerpo totalmente adolorido. ¿Y tu motocicleta, cómo está? Ella, está allá en la empresa, la están arreglando, quedó un poco destruida. ¿Y el vehículo, la descripción, cómo era? Eh, de la camioneta. ¿La que te dio algo así? Era, era, yo solamente la vi cuando yo iba cayendo, sin celaje, que era una camioneta blanca, doble cabina. Entonces, investigando a veces, damos con la placa. ¿Qué llamado tú le haces a esa persona entonces? No, que se ponga de acuerdo conmigo y con la empresa, porque eso fue intento de homicidio en un sentido, porque él me chocó y me prendió la huida. Si yo no estuviera bien protegido, como hubiera, no se sabe lo que había pasado. ¿Hacia dónde era que tú ibas? A hacer una aplicación temprana, en eso de las 6 y 20 de la mañana. A hacer una aplicación temprana, en eso de las 6 y 20 de la mañana.